Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo Probemos una sola vez, bailar pegados como fuego Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines Corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar, vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar, es bailar Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Un algo que no ves, lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines Uy, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar, vamos a probar Vamos a probar, probar el arte de volar Bailar pegados es bailar, 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 bailar pegados Gracias por ver el video